Muy buenas mopaches, bienvenidos a Far Cry Prima Ha salido hoy el juego, es un pepinazo Y a ver que tal, y estoy con Osilato Lili Aquí estoy yo Por desgracia, otra vez más Que pesada, hasta tías que no me dejan paz, de verdad Y es que... ay Dios mío Es él Y bueno, pues vamos a comenzar la partida No hemos probado nada, así que vamos a A llevarnos el hype máximo ahora mismo Y preparad las tetas Porque va a venir algo intenso Por cierto, sé que no es cooperativo Pero sí, lo vamos a hacer cooperativo Cada uno por su lado, no nos vamos a ver No nos vamos a poder trolear ni nada Pero bueno, vamos a jugar a la vez Y a hacer las cositas a la vez, así que Puede ir guay Vale Puede ir bien ¡Sí! ¡Calla cotorra! A ver, ¿le damos ya? ¿A nueva partida? Sí 3, 2, 1 ¡Ya! 2016 Ahora de repente se peta el juego Hostia, me corto un huevo Termina... Se oyen cosas ya Estamos retrocediendo en el tiempo Vamos a la era de la piedra Tú sí que tienes calza de piedra Calla, pene Hostia, sí que hemos vuelto para atrás Hombre Prehistoria 10.000 10.000 antes de Cristo ¿Te imaginas a la sangre de Cristo por ahí en chanclas diciendo ¡Ey, qué pasa tíos! ¿Queréis un trago de vino? Sí 10.000 Madre mía Bueno, hay un... Europa centrado Hay un chimichang aquí haciendo fuego ¿No es antepasado ese? No, es el tuyo, ¿no lo sabías? Seguro que es igual de feo que tú Lo dudo bastante Yo soy hermosa como un... Puerco spin Bueno, al parecer somos los Wenya Ah, tienen su propio idioma Que lo sepáis, ¿eh? Es un idioma que no existe de verdad Pero existió O se lo han inventado directamente O has dicho que existió Ha venido alguien del pasado a decírselo Te jode Luego Wenja Encontrar tierra de dioses Mucha vida Hogar para Wenja Wenja querer kiki Mujer Ponerse a cuatro patas Pero viene peligro Wenja meter banana Wenja meter banana Guerreros caníbales Visita En oscuridad a Wenja Vale, el tío se ha mosqueado Amos del fuego Me estoy quedando sorda, tío Sí, yo también Va a haber que bajar el juego un poco Sí Entre tú Que no paras de taladrarme los oídos Y el juego ¡Bua! Hermanos Wenja perdidos Buscándolos Caminan con espíritu errante y fuerte Mi Tener banana Tú Quererla Banana Ubisoft La compañía que más me gusta Y no es peloteo Es verdad Oh, mira Hostia Cómo se ve Chaval Calla Pero si a mí aún no se me ha cargado Ahora, ahora Veo un 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 Wenja Un Wenja Es Wenja Que te comas un pie Calla Que estamos cazando mamuts Que no nos aigan Hostia, tío ¿Le has visto la espalda llena de costras? No, no son costras Es barro Ah, vale Es que antes cuando cazaban Se echaban barro Para el olor Para que no los detecten los bichos Que poco sabes tú De supervivencia Que es que tú vienes de esa época Se me había olvidado Perdona Calla, mongola Mira, tú eres esa ¿Quién? ¿El mamut? Sí Hostia, mira cómo se ve Sí A ver, yo tengo los gráficos en muy alto Pero los puedo cambiar a ultra Hostia puta Era por si me metaba el juego Pero se ve bastante bien Yo lo tengo en alto Y me va a 30 superfluido A ver Cómo se agacha A mí se me ve genial Que paz Ya me puedo mover Sí, ya se puede mover Pero Nuevas misiones Vale Ah, vale La C La C Te agachas Eso lo cambiaré a control A ver, un momento Volumen Sí Lo siento Pero tengo que bajar el volumen Vamos a bajar el volumen Porque Ojito, cuidado Sonido Te voy a bajar a 30 Más o menos Porque es que lo siento Me he quedado sorda Vale, creo que ya Vale Disponible Misiones disponibles Tensai para completar la misión Ataque a los Udam Qué guapo Pero un momento ¿Cómo que ataque a los Udam? ¿A quién tengo que atacar? ¿Al mamut? No, o creo Sí, no sé Tú siga al Al chimichanga este Lo he perdido, tío Está al lado del río En una roca Oh, Dios mío Qué pasada Qué mamuts Qué bonitos Se van a enfadar Ahí hay un mamut pequeño Mantente agachado Y sigue a Dalso ¡Hala! Me han dado Me ha dado mamut ¡Me voy a morir! ¡He muerto, tío! ¿En serio? Sí Es que me he levantado corriendo Es que he seguido A quien no tenía que seguir Ha sido bajar el volumen Y el tío ya no estaba Así que Le sigo agachado Tío, este Van a asustarlos con fuego Vale, ya Vale, vamos Detrás del Ah, que me quemo Vamos detrás del mamut Coño, el control Apagar fuego Hostia, qué bueno Control curar Hostia, qué guapo Qué guapo Después comemos Vale Mierda, he fallado Hostia, qué pasada No, estoy aquí cazando al mamut ¿Qué tengo que hacer? Hostias, hostias No tengo lanzas No tengo lanzas Vale, he cogido una lanza Qué pasada Mira, que hay más lanzas Ah, no, están rotas Hostia, es que Se rompen hasta las lanzas En el suelo Cuando le das el impacto Al bicho Ah ¿Y cómo coges más lanzas? Eh, por el suelo hay Eh Le das a la E Yo le estoy dando la E Y la está cogiendo ¿Qué pasote? Prepárate Takas ¿Cuál es el mamut? No me jodas Wow Ah, es aquel Mantén de agachada Vale, ya he cazado el mamut Vale, voy, voy, voy Ah, fuego, fuego Ah, control, control Qué jodida pasada Corre, corre Mamut Ala, me han metido un flechazo, tío Toma, hijo de puta Fuera, bicho No, corre, corre, corre Que me muero Hostia, qué guapo Ala, mala Qué bestia, tío Vamos, muere ¿En serio se va a ver el juego Todo el rato así? Hostias Hola, es una pasada, tío Sí Chimichanga, tío Estamos solos Oh, Dios mío Qué jodida Wow, chaval Uh, 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 uh Toma ¿Te has cazado ya? ¿Te has cazado ya? No, no, no Aún no, aún no Le estoy lanzando las lanzas Dios Está cayendo, está cayendo Uh, uh, uh Qué guapo Ha caído, ha caído Bien Lo he matado, tío Qué guapo ¿Lo has matado? Sí, ya lo he matado Te voy a esperar aquí Ay, vale Hostias Qué bueno Eh, tío Chimichanga ¿Qué te ha pasado, tío? Feliz cumpleaños Gracias Para los que no lo sepáis Hoy es mi cumpleaños Soy un año más viejo Exce O en diez Mira, ahora un tigre, tío Sí Busca la tierra de oro Encuentra hermanos Wenya perdidos Dale, dale Hala, tío Que le come la cabeza Lo ha matado, tío Lo ha matado Ha matado a mi primo, tío Ha matado a mi puto primo Takar, takar Yo soy takar, takar ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hostias Hay que lanzarse Me he caído, tío Me he caído Qué torpe que eres Si es que No, se ha caído el vidrio Yo no puedo hacer nada Sabes que yo Me habría muerto directamente Vale, el juego promete mucho Hostias Qué jodida pasada ¿Cómo se ve? Logro desbloqueado Al camino a Oros A Oros Vale, te espero aquí abajo Avísame cuando Cuando esto Sí Está levantándose del suelo Porque brilla Ensangrentado Ah, vale Puede coger madera Hostia Que se pueden craftear cosas Wow No pares, takar Vale, mientras bajas Voy a coger madera Recoge recursos Tío, me da pena Se han muerto Se está muriendo Sí Hostias Qué bueno Hostia Este juego Promete muchísimo Dios mío Dios mío Tengo hype tremendo No os lo imagináis Poder mantener V Para activar la visión Del cazador Vale Y se destancan cosas De Que se pueden coger Vale Adiós hermano Adiós La pizarra Murió ¿Dónde se coge la pizarra? Estoy enterrándolo Sí Salen las pedrecitas Vale Vale Te espero Voy a esperar a la cogera Oros cerca Pero tigres más cerca Necesito arma Vale Ya está Ya me puedo mover Camino a Oros Ahí para craftar Ah, hostias Y hacia dónde me tengo que ir Hacia dónde está el mapa Sí, pero Tienes que hacer el arco Como te pide Eh Eh Voy a atacar Eh Ah, vale Vale Creo que ya tengo el arco hecho Sí Hostia, qué bueno Los cargan como de verdad Me cago en la puta Pizarra Que bueno Pizarra, es piedra Sí, es una piedra Y como Eh Atrás Detrás de donde entierras al tío Hay una piedra Que puedes dar a la E Y ocho flechas Y si cojo más madera Ah, vale Ahí En el otro lado del agua Vale Me dice que ahora tengo que comer Vale Te voy a esperar aquí En la pantalla esta de caza Pues mira Para cazar Eh Aquí pone que hay que ir Eh Despacio Pulsando C para que no nos vean Mantener la Mantén la V Para ver la visión del cazador Para resaltar los animales Y los rastros de sangre O sea, eso viene bien Para reseguir a las presas Y no te acerques demasiado Algunos animales Animales subirán Si te detectan Y otros seguramente te ataquen Que eso no lo ponen Los cachondos Claro Vale Vale A ver la V Pues La V Mmm Yo aquí no vengo Ningún pingón Bicho Vale Veo un Coso ahí Vamos despacito El clín derecho Supongo que será para apuntar ¿No? Mejor ¿Lo has probado? Ay, lo he matado Se ha vuelto A ver, está aquí la cabra Con una flecha, tío Se me va, se me va, se me va, se me va Soy una puta caníbal Su puta madre Se me ha ido la cabra No, pero con una flecha Síguela Porque se Se desangra Ah, es verdad No me acordaba Vale, vale Vale, tengo que Buscar otra Vale, aquí está la cabra Despallejar cabra Hostia, que guapo Oye, esto es muy A lo que te mola a ti Sí Sí, ven así Vale A ver, más cabras ¿Dónde hay más cabras? Vale, veo, veo algo Veo algo Cabras malparidas Vale, ahí veo una O no sé si es una cabra o qué es Hostia, que guapo Vale, veo una Al otro lado del agua Un lobo No me jodas ¿Dónde va esa cabra? Están huyendo de algo las cabras de aquí De ti O de ti Que de lo fea que eres asustada Vale, ahí la veo Vamos a poner esa cabra A ver si le meto en la cara Y así me la quito Toma, la he matado De un disparo Muere, cabra, muere Espero que no vengan lobos Vale, ahí está nuestra cabra Vale Necesito otra Mierda Vale, se tiene que sangrar Así que no me preocupa mucho Que se vaya muy lejos Sí Con una flecha Más o menos Vale, veo otra cabra La vemos ahí a lo lejos La estamos acechando Como un gato mal parido Nos acercamos Sigilosamente Vale, aquí está la cabra Coño Oh, la cabra Toma, la he matado a la primera La he dado en la cabeza Vale, me falta una Ahí la veo Vamos a por ella A ver si esta la mato De un golpe La noche cae Buscar refugio Que busque refugio Tú que vas a buscar Pipa ¿Y cómo coño? ¿Pero no me dice por dónde tengo que ir? Alguna cueva a lo mejor Puede ser Sí, pero La cabra Aquí está el resto de sangre Resto de sangre Y mi cabra Se han llevado a mi cabra ¿Qué es mi cabra? Un refugio Vale, aquí acaba el resto de sangre Mira, aquí parece que hay una cueva Se han llevado a mi cabra ¿Quién se va a llevar tu cabra? No sé No está el cuerpo Vale, ya está Venga Vale Busca refugio y haz una hoguera Vale, veo la hoguera Pero Voy a seguirla Vale, ya ha caído Se ha desangrado la cabra Bien Vamos a encender fuego Vale Que a la noche busca refugio Mira, ahora me van a poner lo mismo que a ti Esfuerzo máximo Mientras él busca refugio Yo me tomo mi batido proteínico Cicla Cicla Ah, mira Te pone en el minimapa Pone los puntos por donde estás yendo Sí Que pasote Así no te pierdes Claro Que bien, que bien Yo voy a seguir cogiendo madera Ahora falta seguro Calorcito Frecha Un gachaca Un gachaca Quiere Kiki Hecha por güenja Llevo 17 minutos de vídeo Sí, yo también Vale, busca refugio y enciendo una hoguera ¿Cómo se enciende? Bueno, punto de control Se ha guardado Voy a parar el primer capítulo aquí ¿La hoguera cómo se enciende? Agáchate Sí, ya estoy Agáchate en la hoguera Ah, vale No la veía Muy bien, chicos Yo voy a dejar mi capítulo primero aquí Porque son 17 minutos Y ya creo que es bastante Creo que el juego es una pasada Me está molando mucho Y no sé No sé Nos está gustando mucho a los dos Es una pasada Mira, estoy haciendo fuego ahora Se ve muy bonito La verdad Era cierto Y me alegro de habermelo comprado Así que Ya la vez que puedes seguirme en mis redes sociales Los likes se agradecen un montón Y como digo siempre Nos vemos en el próximo Gameplay Hasta luego Dios, que pasote Me estoy encendiendo fuego Sí, ahora cuando cortes Haré el segundo Vale No termina que acabe el fuego Qué guapo, tío Es una pasada También alguien me ha dicho Que lo felicite en YouTube Pero no sé quién era No sé cómo se llama Voy a verlo En tu vídeo Sí A ver Eric Vale Vale, pues ya hemos encendido el fuego Lo voy a dejar aquí de momento Continuaré jugando, es obvio Y bueno, antes de terminar Quiero mandarle saludos a Eric Que también es su cumpleaños Así que muchas felicidades Y bueno, pues espero que os haya gustado Dale like, comparte, suscríbete Y ala, a pastar Quieres decir algo, friki Hasta luego Hasta luego Pensaréis en cierto juego Cuando hablo de Raccoon Pero hablo del gran Goku Del mapache de YouTube Es el tío más gracioso Que conozco en esta vida Sabréis lo que os digo Si le hacéis una visita Si queréis más gameplay Si queréis videoreacción Si queréis nuevos directos Y también los videoblogs Compartid este vídeo Y suscribiros al canal Dale a like Hasta pronto Pequeño calamar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!